El Congreso de la Votación El líder republicano de la Cámara calificó la protesta como una estratagema publicitaria. Su partido se negó a permitir una votación sobre proyectos de ampliación en el pedido de antecedentes para la compra de armas de fuego y la prohibición de las mismas a personas que integren listas del FBI como sospechosos de terrorismo. Barack Obama apoyó la medida de los demócratas única en la historia reciente del Congreso a pocos días de la masacre de Orlando.